Dance in a D-Gipto, in a D-Gipto, party in D-Gipto, in a D-Gipto. Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué aprendió, a la gente no sé qué le dio, pero tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco, tú el mundo rayo del coco, y yo solo sé qué montaron. Dance in a D-Gipto, in a D-Gipto, in a D-Gipto, in a D-Gipto. Dance in a D-Gipto, in a D-Gipto, in a D-Gipto, in a D-Gipto. En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody, tamo flow, rastafari, ya perfecto ese party. Mamito estás bien salvaje y yo que estoy de safari, DJ no le baje, pongan la de tegui de la y... Ese culo de tequilate, se te nota los pilates, o tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate, en mi casa se remate.